Música Bueno, viene una jornada bastante tranquila, después de estos días justamente fríos. La semana pasada estuvimos acá cerca, en Pueblo Diamante, así que venimos recorriendo la zona y es una zona donde también estamos instalando estaciones ecológicas, entonces venimos trabajando junto con las delegaciones, las subdelegaciones y los vecinos en un trabajo interinstitucional para justamente lograr esto, poder tener la conciencia de la gente de generar este hábito de entender que el residuo puede ser una oportunidad, que separado es una oportunidad y todos juntos sigue siendo basura, pero esto es lo que queremos reflejar. Y bueno, vienen los vecinos realmente contentos, tenemos una recepción muy linda en todos los barrios, ya que, como decimos siempre, la vecina utiliza muchísimo la bolsa, el vecino utiliza muchísimo la bolsa de por hoy para ir a hacer las compras y la planta, pues justamente se viene la primavera y realmente también uno tiene ganas de engaranar la casa, de darle color, de darle vida, entonces más que nada ahora se empieza a recibir con mucha más expectativa. Muy contentos también de estar en este barrio también tan popular como bien lo decís y aparte que tiene quien no conoce sobre esta mítica calle que es la calle Colón. Siempre queremos destacar lo mismo, que nos ayuden los vecinos o que sigan colaborando con esto de separar bien los residuos, venimos en charla con vecinos donde hay estaciones ecológicas cerca, casualmente, bueno, charlábamos esta semana, estuvimos ahí con algunos vecinos de la calle Suter, del barrio Suter, donde también tenemos estaciones ecológicas, nos expresaban esto, que por ejemplo en el barrio se cuida muchísimo la estación, pero de vez en cuando siempre hay uno que otro que trae una bolsita con basura, entonces es importante destacar esto, que el vecino siga colaborando. Ahora todo bien, han traído ya las botellas, le hemos dado el bolso y las plantas, pero la gente está contenta con esto. Es la primera vez que se hace acá en el barrio, ahí tienen que traer 10 botellas de plástico y se le da un bolso, si no 15 botellas de plástico, un bolso y una planta. Está muy contenta y agradecida por las cosas que estamos haciendo acá en el barrio. La delegación está ubicada en calle Colón 828 y funciona de 7 a 13, y el teléfono es 2604-600622. Sí, tenemos bolsas, así que le encargamos a los vecinos que no compren, que acá en la delegación sean gratis. Y vamos a seguir teniendo las plantas y los bolsos reciclables para entregar a la gente. ¡Suscríbete al canal!